Hasta las 13 los vamos a acompañar con la mejor información. Claro que vamos a hablar de inseguridad e inflación. Es una obsesión y una decisión editorial que tenemos en estos programas, tanto con Luis Majul como aquí, para hablar de esta cuestión. Pero, ¿me contás un poco cómo estás viviendo esto que tratábamos de poner en negro sobre blanco con los chicos? ¿No tenés esta impresión de que el cierre de listas del Partido Justicialista fue un papel? Digo, ¿nos vamos a olvidar tan rápido que el candidato era con spot y todo, con fotos grabadas con Mansur, Wado con Fratraslafra Mansur? Ahora todos se encolumnan. Ahí empieza a funcionar. Y del otro lado veo esta pelea entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. ¿Me contás cómo lo vivís? Arroba Luis no aparece en todas las redes. Apareció el cuadro, que es lo que yo quería mostrar recién a Majul. Por las dudas, ya van a empezar con la guerra, con la pandemia. Falso, ya lo demostramos. Mira, esta es la evolución de la inflación internacional. Gracias, Olivera, que le vuelvo a robar. Y me corriges y meto la pata con los cuadros, ¿no? Esta es la inflación interanual desde diciembre de 2011. Lindo, lindo extracto hizo Pancho, para que no queden dudas. Yo no te pido que mires todas las líneas. Mira solo la línea celeste. Esta, digo bien, Pancho, es la inflación interanual, ¿no? Bien, fíjate. 14, más o menos por acá. Empieza a subir. Estamos en septiembre del 18. Sigue, sigue por aquí, baja un poco. Y llegamos hasta, quiero llegar hasta agosto del año pasado. Es aquí entre medio. Aquí estaba el candidato a presidente de la Nación, Sergio Massa. Aquí recibió la inflación. Esto es todo Guzmán, por supuesto, que venía complicado. Sergio Massa lo hizo. Este es el candidato a presidente de la Nación y su vice que dice que Macri tiene que explicar el endeudamiento, la desocupación. Compañero Rossi. Coterraño Rossi. Porque somos de la misma provincia. Si quiere empezar a explicar, yo le pregunto esto. Agosto del año pasado. Un 4 redondeo hasta ahora. Si quieren charlen, suelo decir que...